En 1985, quedaban paralíticos mil niños por día a causa de la polio. Entonces, Rotary International se fijó una meta, erradicar la polio del mundo. Tras inmunizar a dos mil millones de niños, estamos a punto de alcanzar esa meta. La erradicación mundial de la polio. Eso es la humanidad en marcha. Eso es Rotary.